Música 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 ¿Sabés una cosa? Hoy un flaco me invitó por televisión y prácticamente yo parecía a él Música ¡Gracias! 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 Todos estos años de gente Todos estos años de gente No hay un templado inconcluso Donde moran dos bolitas Mil canes pero limpios Entre las llugas y los barcos Y adentro Y adentro Y adentro Y adentro Todos estos años de gente 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.